7.24, 7 de mañana, 24 minutos, estimados estudiantes, en esta mañana y me acompaña, como había manifestado, Mónica Zamora, técnica de la unidad de fortalecimiento de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Hoy vamos a conversar de lo que es el SAT, Sistema de Alerta Temprana. Es un tema que se está hablando a nivel de Manaví, quizás muchos ciudadanos no tienen conocimiento de aquello. Le damos la bienvenida a Mónica en este conversatorio para conocer más sobre este tema. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Gracias por la entrevista. Bueno, estamos aquí los compañeros de la Secretaría de Gestión de Riesgo, desde el día de ayer empezando a trabajar aquí en Puerto López, ya que estamos socializando lo que es el proyecto SAT, Sistema de Alerta Temprana. Un sistema que nos va a permitir a ustedes, a la población, de tener una reacción de evacuación inmediata en el caso de un evento de tsunami. Este sistema nos permite, les permite a la comunidad de manera inmediata que suceda un evento tanto lejano como cercano, tener la información veraz para que puedan inmediatamente evacuar hacia los puntos de encuentro. La Secretaría de Gestión de Riesgo, el rol de él en este proyecto es la capacitación a la población sobre las rutas de evacuación, sobre los puntos de encuentro y indicarles o darles a conocer cuáles son los tipos de sirena para que ustedes, toda la población de Puerto López y de todo el perfil costero, tengan conocimiento, las alertas y puedan identificarlas. Bien, luego estableceremos estos tipos de sonidos que hay para que la colectividad pueda identificar. Mientras vamos a conversar un poco, a nivel de Maraví, ¿cuántos sistemas se han instalado? Y aquí en el Cantón Puerto López específicamente, Mónica. En Puerto López tenemos seis puntos de encuentro. Seis puntos de encuentro. Tenemos en la cabecera cantonal de Puerto López, tenemos en Salango, tenemos en Las Tunas, en Puerto Rico, en Machalilla y en Ayampe. Ya. La colectividad, conocemos que se sostuvo una reunión de trabajo con la mesa de seguridad para puntualizar temas y de esta forma iniciar este trabajo cronograma de socialización. Así es. Yo siempre he dicho que no podemos entrar, por más que seamos el órgano rector, a hacer las cosas de nuestra manera. Tenemos que tener un trabajo coordinado interinstitucional y así lo hicimos con la señora teniente política y con todos los integrantes de la mesa técnica de la mesa 5 de seguridad. Creímos conveniente involucrarlos a los distritos de salud, educación y MIES, ¿no? Para que ellos como parte fundamental de este proceso de capacitación sean brazo ejecutor acompañado de la Secretaría de Gestión de Riesgo. De esta manera, involucrando a la mesa 5 y a los actores que creemos conveniente, podremos llegar a toda una, a cada una de las viviendas de Puerto López. Haremos un barrido completo de todo el cantón llegando a las comunidades que están en mayor zona de riesgo. Por tsunami. Ya. El sistema de alerta temprana, hablemos un poco sobre el mecanismo. Dice cuál es el mecanismo al momento de una reacción, de una respuesta, al momento de su activación. O sea, este mecanismo sería muy importante que la colectividad conozca al momento que suceda un tipo de esto, de ese evento adverso de la naturaleza que esté con el día. Bueno, en sí, la reacción, nosotros podemos tener todo el sistema actualizado, el mejor sistema de alerta temprana. Pero si la población no está preparada, no nos va a servir, ¿ok? No va a ser efectivo. El sistema de alerta temprana, en fin, me dices cuál es, que la población esté preparada y que esta tecnología de punta que tenemos aquí en la provincia de Manaví, en todo el perfil costero, nos ayude y evite tener víctimas mortales por el evento de un tsunami. Por ejemplo, hablemos de nuestro país vecino, un poco lejano, que es Japón. Ellos no le temen a los terremotos, ellos están preparados estructuralmente para soportar un terremoto, un evento sísmico de alta magnitud. Sin embargo, el tsunami es impredecible. Ellos no se sabe si viene una ola de 6 metros, de 7 metros, de 10 metros. Y cada vez que ellos tienen la presencia de un desastre natural de magnitud tremenda, ellos aprenden de esos errores y cada vez más van construyendo y aumentando la tecnología, mejorando la tecnología para evitar muertes. Entonces, la idea es capacitar a la población para que este sistema de alerta temprana sea efectivo. Bueno, lo cierto es que muchas personas se preguntaban, de repente ellos han identificado estos sistemas ubicados en sitios estratégicos aquí, hablando de la cabecera cantonal. Y muchos se preguntan, ¿qué gestos que se han instalado? Entonces, este es el propósito principal. La característica de este sistema es tener unos parlantes, el sistema de monitoreo que se da en cuanto a la parte de registrar algún evento, como manifestaba, adverso. Tenemos los sonidos, ¿no?, de este sistema, este módico. Así es, así es. Vamos a decirlo, usted me va explicando, lo activamos y va explicando pológicamente. Antes de conectarnos con los sonidos, déjame decirte que el sistema SAD está e integra muchas instituciones. Entre una de esas el IGE, el Instituto Reusión Bísico, el INAMI, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el EQ91, entre el EQ91, la Secretaría de Gestión de Riesgo, también el Instituto Oceanográfico. Cada cual tiene su parte en este proyecto, ¿no? El EQ91, como lo vimos en el artículo anterior, ellos son los que realizan las pruebas de sonido. La Secretaría de Gestión de Riesgo se ha permitido elaborar los mapas de evacuación y puntos de encuentro y también las señaléticas. Estos son uno de los mapas, déjame también que esto es parte del proceso. Esto es uno de los mapas donde esté evacuación y sur de encuentro, ¿no? De allá en Pelastunas y de Puerto Rico. O sea, está registrado ya de estos puntos donde van a ser. ¿Esto lo van a ubicar ustedes en los lugares estratégicos? Sí. Estos mapas de riesgo lo hicieron técnicos, especialistas en aquello, ¿no? Con una metodología especial. No fue improvisado. Estos mapas de riesgo ya ayer, como tú lo indicaste, con la Mesa 5 de Seguridad, con la Teniente Política, con el GAT del Cantón, con la OJN del GAT del Cantón. Ya realizamos una hoja de ruta, un cronograma de trabajo donde vamos a involucrar a toda la población. Estoy orgullosa de ser manavita y me siento más orgullosa de ver que ustedes, los ciudadanos de Puerto López, están predispuestos a salvaguardar las vidas no solo de ustedes, sino de sus hijos, de sus hermanos, de sus parientes, porque este SAT es una herramienta para ustedes, que ustedes tienen que protegerla. Ya. Existe un cronograma donde ustedes visitarán para socializar este tema. Está el cronograma ya establecido. Y si acaso está previsto realizar una prueba sobre este sistema, ya una vez que se tenga el conocimiento que ustedes van a impartir a la colectividad, a los sectores, a los grupos acá. Sí, a eso quería llegar. Todo este proceso de capacitación, de acercamiento a la comunidad, a los líderes, a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, es con el fin de darles también a conocer y a invitarlos a la realización del ejercicio de simulacro, el mismo que se llevará a cabo el 24 de enero. Aún no tenemos la hora establecida por cuestiones de estrategia, ¿no? Sin embargo, estamos invitando, y este es otro de los motivos, de las razones que estamos aquí, para invitar a toda la colectividad de Puerto López y de Allán y de Salango, que son las dos comunidades que vamos a empezar haciendo el ejercicio de simulacro, a que participe el 24 de enero. Y que lo hagamos como una fiesta cantonal, que le demos realce. Le comento que el señor alcalde, por medio del vicealcalde, que ayer estaban en reunión, no nos pudo atender, pero le dio toda la potestad al señor vicealcalde, nos dio toda la apertura del caso. Es más, le comentamos que tal vez nos ayudará a que dé unas dos, tres horas de asueto para que toda la ciudadanía pueda participar en este evento tan importante para ustedes, para ustedes la comunidad, para que ustedes tengan un ejercicio. Y este ejercicio que quede plasmado, no solo hacerle la Secretaría de Riesgo, ya que tomen las riendas los líderes locales, las autoridades locales, y que lo ejecuten periódicamente. Bien. Vamos entonces a hacerle escuchar a la colectividad los sonidos, para que ellos ya de a poco se vayan incorporando, se vayan asociando a lo que va a venir posteriormente, porque luego de estos talleres que se van a impartir en los sectores, pues tendrán todo el conocimiento necesario para poder ellos identificar y de esta manera dar una respuesta inmediata a este sistema. Así es. Como un asunto, adicenal, yo siempre les digo a la comunidad donde voy, así como nos aprendemos el reggaetón, la macarena, aprendámonos los sonidos. Son seis tipos de sonidos. Tres sonidos que son de ejercicio, de simulacros, simulaciones, y tres sonidos que son para un evento real. Entonces debemos de tener nosotros bien identificados qué tipos de sonidos son. No se vayan a alertar por un evento de un ejercicio de simulación. Lo que es la población flotante, diríamos los turistas, pues se tendrá que ver un método mediante el mini tour, mediante el departamento de turismo, de que haya este tipo de información a la comunidad flotante. Eso ya vamos a buscar una estrategia conjuntamente con el jazz y con el mini tour. El primer sonido que vamos a escuchar es el sonido de simulacro. El segundo sonido que van a escuchar es el mensaje de simulacro de tsunami. Atención, atención. Esto es un simulacro de tsunami. Esto es un simulacro. Por favor, evacúe y líjase a zonas seguras. Esto es un ejercicio. Bueno, en este mensaje de simulacro de tsunami, la colectividad debe identificar primero, ¿no? Porque no se debe de alarmar. De repente escucha esto y ellos vayan a manifestar que a lo mejor en verdad se está dando un tsunami, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Por ejemplo, en los sectores donde van a entregar toda la información, estos seminarios de conocimiento para que ellos estén empapados de todo lo que se está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto se va a activar el día 24, ¿no? Así es. Estos sonidos. Así es. Entonces, la persona debe, la colectividad debe estar identificada por eso. Ya, vamos entonces con el tercer, ¿no? El tercer sonido. Así es, el tercer sonido. Atención, atención. Posible tsunami. Prepárese y siga información oficial. Vamos a continuar con la etapa de sonidos de un evento real. En el caso de un evento real, van a escuchar la primera sirena, que es la siguiente. Si se dan cuenta, es totalmente distinta a la primera, ¿no? La primera es más pasiva. Esta es más agresiva. Una pregunta. Este sonido, ¿cuál es la distancia que llega para que la colectividad pueda escuchar esto? El rayo de acción de este sonido. De acuerdo a los datos que nos han dado, porque están haciendo las pruebas los señores del ECU 911, alcanza más o menos de dos, tres kilómetros. Tres kilómetros a la redonda. A la redonda. Bueno, a la redonda porque las bocinas están en toda dirección, ¿no? Y también depende del viento, ¿no? Del viento que, la dirección del viento que influye. Pero, sin embargo, está considerado de dos a tres kilómetros. Aquí en Puerto López están ubicados, uno parece ser que está en la parte... Dos. Dos aquí, en la parte del terminal. Sí, y otra acá en La Loma, en Puente Machalí. En Puente Machalí. Ya, están ubicados los dos y tres. O sea, eso está técnicamente ubicado para que la colectividad, todo lo que son la parte, los habitantes del área urbana puedan escuchar. Así es, así es. O sea, previo a eso se han identificado los sitios que puedan las personas tener acceso a escuchar estos sonidos. Así es, tienes razón. Sí. Hay dos sirenas ubicadas aquí en Puerto López, en la cabecera cantonal, y hay seis puntos de encuentro. Bien. Sí, hay seis puntos de encuentro en todo el cantón, en todo el cantón. Bien, sigamos. La segunda alerta, sonido de sirena, perdón, de un evento real, es el siguiente. Alerta, alerta. Se ha generado un tsunami. Evacuar inmediatamente a zonas seguras. Evacuar inmediatamente a zonas seguras. O sea, desde este momento que escucha la colectividad este anuncio, las personas tendrán que salir a los lugares donde ya se han identificado las zonas seguras, ¿no? Así es, así es. Inmediatamente. Claro. Inmediatamente. Evacuar inmediatamente. Así es. El tercer sonido es el siguiente. Atención, atención. Se cancela la alerta. Se cancela la alerta. Esto es cuando ya ha pasado. Claro, ahí ya después de algunas horas que ya los institutos geofísicos, los institutos de tecnología, tanto nacional como internacional, ya hayan emitido sus boletines de cancelación de tsunami, emiten ya la señal. Este sistema SAT está integrado por algunos componentes, ¿no? Hay sismógrafos, están los satélites, bueno, que emiten las señales. Están también unas boyas que son muy importantes. Las boyas están aproximadamente a 90, 80, 90 millas frente a las costas del Cantón. Y es un proceso, es un sistema de punta, de tecnología de punta que solo los países desarrollados no tienen. Y es un orgullo tenerlo ahora acá en el Ecuador. Cabe mencionar que, créanme, que este gobierno ha hecho todo lo posible para que esto sea una realidad. Pero este sistema de boyas, yo estaba leyendo un tanto la información, está ubicado en sitios estratégicos también en el mar, esto registra, ¿no? Y esto a la vez se enlaza, hace activar, ¿no? Por supuesto. Ese es el sistema con que está incorporado. Ese es el verdadero sistema de alerta temprana. Entonces, está interconectado todo. Así es. Es un sistema integrado. La boyas emite, tiene sensor, emite la señal al ECU o al Instituto Geofísico o al INOCAR. Ellos procesan la información y la emiten a la consola de la Secretaría de Riesgo que se encuentra en el ECU 911 y desde allá se activa la sirena. Bien, Mónica, no sé si de repente hay otro tema que se nos quede. Sería importante reconocer la colectividad. Lo cierto es que a partir de esta fecha, ¿no? ¿Por qué inician este proceso? Desde ayer. El proceso de capacitación, porque este proceso del SAT se ha venido llevando hace mucho tiempo. Sí, el proceso lo iniciamos ayer con una reunión, como ya tú lo indicaste, de la Mesa 5. Realizamos un cronograma de actividades. Tenemos imágenes, Pedro, de la reunión del día de ayer. Entonces, no sé si es interesante que vean los sectores que se han tomado en cuenta. Tratamos de que se tomen en cuenta todos los sectores estratégicos del Cantón. Ahí están todos los representantes de las instituciones, la reunión. Entonces, el punto principal era ese, ¿no verdad? Que ellos conozcan sobre esto y planificar el cronograma para lo que va a ser la... Si tú me permites leer rápidamente, tenemos el 11, o sea, el día de hoy, tenemos el reconocimiento de los puntos de encuentro y rutas de evacuación. Eso por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo y de la UGR, del GATS, Unidad de Gestión de Riesgo del GATS. El día de mañana tenemos la difusión, colocación y entrega de afiches, mapas de rutas de evacuación en lugares estratégicos y viviendas. De puerta a puerta. Este es un trabajo que lo vamos a hacer con personal de apoyo que nos va, como la Marina, Policía, el GATS, con sus policías municipales que están creo que recién graduaditos. CTE, Cruz Roja, GATS, Alango, Jefatura Política, Cuerpo de Bomberos, MIES, Ministerio de Salud, Pública también nos está apoyando. Con estas personas, que son alrededor de 59, vamos a conformar brigadas y cada una, mis compañeros de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que son Cayetano Cañarte, Miguel Macías, Nery Guerrero, y quien habla, Mónica Zamora, iremos a la cabeza y liderando cada grupo. ¿Por qué, amigo? Porque estos afiches no los podemos desperdiciar. Esto es oro para ustedes, para la comunidad, para el público. Entonces tenemos que colocarlo en lugares estratégicos, donde tratar de precautelar la integridad del afiche. En los restaurantes, los hoteles. Y si alguien de la ciudadanía ve que está mal colocado, llámenos la atención, díganos, no, señor, eso no va ahí. Acá hay un lugar mucho mejor visible y que estará en buen resguardo. Porque este documento es de ustedes, no es de nosotros, es de ustedes. Entonces, continuando con el cronograma del 13, tenemos visita a unidades educativas. Vamos a visitar a todas las unidades educativas, pero estamos esperando la autorización del Minedu, porque eso se está manejando entre los coordinadores. El 16, el lunes 16, tenemos en los centros de salud de Puerto López y Salango, capacitaciones al personal de salud, a todo el personal. El 17, tenemos la capacitación a los CBEBs, a todos los CBEBs, 15, si no mal recuerdo, hay 15 CBEBs y los vamos a capacitar a todos. ¿Dónde va a ser esto? Esta reunión se va a hacer en el CEDADEL, del municipio. Sí, ahí lo vamos a reunir y ahí vamos a realizar las capacitaciones. El 17 mismo vamos a capacitar a todos los transportistas públicos, taxistas, doble cabina y trisimotos, allí mismo en el local donde dijimos. El 18 vamos a capacitar a los servidores turísticos y asociaciones pesqueras de Salango sobre el tema SAT. El 19 vamos a capacitar a todos los servidores turísticos, propietarios de restaurantes, hoteles, operadores turísticos de López. Y estamos por confirmar una reunión, otra reunión con todos los integrantes, la mesa número 5 de seguridad en pleno y los coordinadores del COE para socializar el guión del simulacro previo a la realización del mismo. Lo que será el día 24. Bien, Mónica, muy importantes estos detalles que la colectividad de a poco irá conociendo, porque a través de este medio de comunicación también estaremos entregando día a día todo lo que se vaya a realizar paso a paso con este tema del sistema de alerta temprano, Mónica. Una última petición, que es la invitación. Invito a toda la colectividad de Puerto López a participar en este evento, en esta fiesta que es de ustedes, el 24 de enero. La fecha estoy segura que va a ser por la mañana, pero como les dije, estrategia de nuestros superiores. Un dato adicional, también vamos a entregar unos pequeños folletos en donde indica qué es un tsunami, cómo se realiza algo didáctico, algo entendible que tenemos para ustedes la población de Puerto López. La hora no se puede entregar, porque de repente estos eventos adversos son impredecibles, pues de repente pasa algo, o sea, el horario no... Lo importante es que la colectividad tenga el conocimiento y qué hacer, la reacción de ellos. Así es. Eso es lo importante. Después, pues, el horario puede ser hasta en hora de la noche. Los desastres no avisan. Claro, así es. Puede ser hasta en hora de la noche. Te comento que ustedes, como medios de comunicación, son muy importantes para este tipo de realización. Es un apoyo, un brazo ejecutor. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Así mismo, quiero indicarte y decirle a la ciudadanía que todos estos tipos de sirenas, de sonidos, de las sirenas, los vamos a dejar en las instituciones públicas, las instituciones privadas que lo deseen están en la página web de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Así mismo, lo vamos a pasar vía WhatsApp. Tenemos un programa y lo vamos a difundir a todos, para que todo el mundo tenga los sonidos de las sirenas del sistema de alerta temprana. De esta manera, con estas redes sociales, vamos a llegar a todos lados. Bien. Muchas gracias. Con ustedes, Mónica Zamora, técnica de la Unidad de Fortalecimiento de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Hacemos la pausa y regresamos. Música Gracias por ver el video.